Música Durante los meses de agosto y septiembre, el Instituto Costaricense de Turismo comparte en sus redes sociales material audiovisual con enfoque gastronómico grabado y producido en las hermosas comunidades de Pérez Celedón invitando a las personas a explorar los sabores, productos y recetas de esas regiones mientras hacen turismo La publicación de los videos de Pérez Celedón inicia con la táctica Descubrí una Costa Rica de Sabores la cual muestra los productos y recetas de los restaurantes Jardines Secretos localizados en San Gerardo de Rivas y cosecha del maíz ubicado en Palmares Para nosotros es muy importante que visiten la zona porque estamos alrededor de un cerro muy especial en Costa Rica como es el Cerro Chiripó Bueno, acá en la comunidad hay muchos sitios turísticos por ejemplo, tenemos dos reservas una llama Reserva Talamanca, otra llama la Reserva Cloudbridge donde le ofrecen senderos, cataratas y avistamiento de aves esos son lugares especiales está la Reserva Río Blanco que también son senderos en montaña entonces invitarlos a todos a que visiten la zona de San Gerardo de Rivas pero especialmente en Jardines Secretos tenemos diferentes platillos costarricenses que preparamos con mucho amor para cada persona Inicio del restaurante La Cosecha comencé una esquinita que medía, no sé, 4 metros, 5 metros y lo primero que me dijeron es que nos daban como 22 días de tiempo ahí y que posiblemente no iba a funcionar les cuento que fue un éxito total, la gente hacia fila luego construimos un local hermoso donde está ahorita la cosecha del maíz son platos muy, muy netamente costarricenses todos los platillos son muy aceptados pero el que se lleva el premio, la olla carne En Pérez Celedón, el ICT también filmó la táctica con las manos mostrando la historia de Cine Angulo emprendedora y creadora de la marca de mermeladas de frutas y condimentos productos El Colibrí, ubicado en Quisarrá Angulo, además de invitar a aprobar la rica gastronomía de la región sur del país recomienda visitar el Correor Biológico Alexander Scosch hacer caminatas, practicar la observación de aves o realizar un tour en fincas Esta acción se incluye en la estrategia de comunicación del ICT Costa Rica, un país de sabores por descubrir implementada desde el año 2022 y que ha recorrido centros de desarrollo turístico como Caño Negro, Turrialba, Golfito, Zambito, Nicoya, Limón y otros mostrando la historia de sus recetas para que los turistas las visiten y exploren Denominada Costa Rica, un país de sabores por descubrir que tiene como objetivo que los costarricenses se desplacen a las diferentes regiones del país para conocer esos sabores únicos, auténticos adentrarse en la tradición, en nuestra historia y también ayudar al bienestar de las comunidades Para ver esas historias y antojarse un poco más a descubrir esos destinos turísticos y los sabores de su gastronomía única y exquisita recuerde visitar las redes sociales del ICT Gracias por ver el video